Bienvenidos a una nueva edición de resultados explosivos, hoy del NST, del 17 de marzo del año 2021 y si es tu primera vez por el canal no olvides darle al botón de suscribirte y activar la campanita para que así youtube te notifique cada vez que suba un vídeo nuevo y apoya al canal dándole like al vídeo compartiéndolo con todos tus amigos y por qué no dejando un comentario el show abre con el campeón de nst Finn Balor quien dice que ya ha vencido a Kyle O'Reilly a Pitdown incluso a Adam Cole y ahora tiene a Karon Kross en su camino y este va a sufrir el mismo destino de los demás dice Finn Balor pero aparece Karon Kross junto a Scarlett Bortes quien hace su primera promo en nst y él dice que él sigue siendo el campeón ya que nunca lo perdió pero aún así lo va a recuperar en el próximo takeover pero Finn Balor lo elogia diciendo que él camina como campeón habla como campeón pero la realidad es que no es campeón y Scarlett Bortes le dice a Finn Balor que todo pasa por algo sin embargo aparecen los campeones en pareja de nst Danny Bortes y Oni Lorcan quienes vienen a decir que Pitdown es el mejor luchador técnico del mundo y puede vencerlo a los dos entonces Scarlett Bortes dice que si ellos son tan machitos deberían poner sus campeonatos en juego ante Finn Balor y Karon Kross esta noche pero Danny Bortes y Oni Lorcan declina sin embargo Scarlett Bortes utiliza sus encantos para engatusar a los campeones y al final termina cediendo a la lucha Destel Loomis vs Austin Theory al parecer las terapias para que Austin Theory dejara de pensar que Destel Loomis es su amigo funcionaron ya que Austin Theory atacó con toda Destel Loomis al inicio de la lucha y yo que pensé que la lucha iba a ser dispareja pero no lo fue a Austin Theory le dio una buena batalla Destel Loomis pero Destel Loomis engañó a Austin Theory haciéndole pensar que era su amigo lo que emocionó a Austin Theory y bajó la guardia sin embargo como dije era un engaño y Destel Loomis terminó aplicándole su llave al cuello para llevarse la victoria vía rendición en un decente combate ahora llega Adam Cole quien dice que la semana pasada Kyle O'Reilly cometió el peor error que ha podido hacer en su carrera y fue que gracias a él perdió su lucha por el campeonato de nst pero dice Adam Cole que lo entiende ya que Kyle O'Reilly está celoso de él ya que fue Adam Cole quien lo hizo agente pero llega William Regal quien dice que Kyle O'Reilly no se encuentra en la arena ya que fue acompañado pero William Regal es interrumpido por Kyle O'Reilly quien está en la pantalla quien dice que es un hombre apasionado y va a esperar el momento correcto para poder vengarse de Adam Cole entonces que no se preocupe le dice Kyle O'Reilly a Adam Cole ya que él no está en la arena y Adam Cole le dice a William Regal que se vengará primero de Kyle O'Reilly las nuevas campeonas en parejas femeninas de nst son entrevistadas pero aparece a liya y jessica mea con su manager robert stone y éstas retan a las campeonas y las campeonas aceptan el reto y se enfrentarán la próxima semana el legado del fantasma versus brisango la lucha la inician dominando los chicos del legado del fantasma pero tyler bris y fandango voltean la hoja y ponen las cosas a su favor rápidamente poniendo en un gran aprieto a raúl mendoza y joaquin wild pero los chicos del legado del fantasma utilizaron su mejor arma que es hacer trampas y así pudieron salir victoriosos sobre los muchachos de brisango en un decente combate tras la lucha santos escobar dice que ese tal jordan demblin nunca se presentó pero suena la música de jordan demblin y éste llega y dice que él es el verdadero campeón crucero y le agradece a santos escobar por cuidar la división mientras él no estuvo pero ya su momento pasó porque el verdadero campeón regresó dice jordan demblin pero santos escobar le dice que él cambió la división crucero haciendo historia y como él es el campeón que si pelea los reta a una lucha para el próximo takeover el takeover están en deliver y el ganador de la lucha se quedará con el campeonato rocero entonces jordan demblin le responde con un tremendo cabezazo que hace sangrar a santos escobar y luego le aplica un suplez para salir huyendo uff tremendo careo me gustó mucho soy star versus dakotakae tenemos la primera lucha femenina de este show y la única y realmente fue buena ambas tienen buena química dentro del ring empezaron estudiados un poco pero poco a poco subiendo la intensidad hasta darnos un gran combate sobre todo soy star quien demostró tener un buen nivel en el ring pero nada de eso le funcionó sobre dakotakae quien se llevó la victoria sobre una rival que le salió bastante difícil tras la lucha apareció y o chirai con una carpeta y hasta a mí me dolió como y o chirai ignoró a dakotakae luego y o chirai le entregó la carpeta a raquel gonzález para que firme el contrato para su lucha en el take cover marcel barter junto a fabián eichner hacían su entrada pero son atacados por tomaso ciampa y luego la lucha inicia entre tomaso ciampa y marcel barter y a pesar de los ataques previos de tomaso ciampa marcel barter logra sacudirse y ponen un gran aprieto al escalbo de tomaso ciampa pero a pesar de eso tomaso ciampa logró llevarse la victoria en un combate relativamente corto tras la lucha aparece el imponente campeón de nst wardel quien junto a los demás miembros de imperio atacan a tomaso ciampa y lo dejan tirado en el ring luego de aplicarle un super bombazo el late night versus agus grave esta es la lucha debut para el late night así que agus grave le viene a lloviar sin embargo gracias a que bronson reed llega con la camiseta de el late night y la rompe agus grave aprovechó la distracción y le dio unos cuantos golpes a el late night pero al final pasó lo que sabía que iba a pasar el late night se llevó la victoria fácilmente raquel gonzález es entrevistada y dice que está preparada para ser campeona femenina de nst y firma el contrato pero llega dakota kai quien le dice que debe preocuparse de recuperar los campeonatos en parejas parece que dakota kai está celosa de raquel gonzález finvalor y karyon cross vs ony lorkhan y danny borch lucha por los campeonatos en pareja de nst así llegamos al main event del show donde karyon cross inicia acabando con todos pero finvalor se roba el relevo y así los campeones pueden aprovechar a finvalor para poner la balanza a su favor y le dan una golpiza al campeón más sin embargo finvalor logra tener un momento y toma el control del combate hasta que le aplica una patada doble a ony lorkhan fuera del ring pero ony lorkhan golpea a scarlet boulder y finvalor va a ver cómo se encuentra scarlet y esto es lo que ve karyon cross y piensa que finvalor atacó a scarlet así que comienza a darle una golpiza brutal a finvalor y se lo deja atendido a ony lorkhan quien le aplica un antebrazo a finvalor y se lleva la victoria luego karyon cross ataca a los campeones y no solo a ellos también a finvalor para dejarlo tirado al suelo mientras scarlet boulder y karyon cross celebran y así termina el show un show normalito para mi gusto lo más importante fue el regreso de walter y el pareo entre jordan devlin y santos escobar el regreso de walter y santos escobar Y lamentablemente, hasta aquí ha llegado este video. Recuerda darle al botón de suscribirte si no lo has hecho, darle like al video y seguirme en Twitter, Facebook e Instagram como WWE Explosive. Nos vemos en la próxima amigos. Gracias por ver el video.